El peruano Carlo Cano surcaba así las impresionantes olas de la playa de Chiba en Japón. A miles de kilómetros del Perú, un surfista trujillano conquistaba el país del sol naciente, no solo por su destreza en las olas, sino por haber salvado la vida de numerosos bañistas nipones, una hazaña por la que las autoridades de Japón lo han considerado oficialmente un héroe. Estamos en la playa de Ryoka, aquí yo rescaté a un japonés que estaba metido dentro del agua y le conseguí salvar la vida aquí al japonés. Y me gusta esta playa de aquí, porque hemos rescatado varias vidas aquí. Carlo Cano y su hermano mellizo Alex son famosos en Japón y lo consideran los ángeles de la guarda de los bañistas de la localidad de Chiba. Han salvado a más de 10 bañistas. Gracias al último rescate, la prefectura de Chiba lo nombró héroe ciudadano a este hombre que aprendió a nadar en los lugares más insospechados del Perú. Aprendimos a nadar en un aceque que se llama el Talambo y de ahí salimos buenos surfistas aquí en Japón. 90 Matinal logró estar presente en la celebración que los surfistas de la playa de Chiba organizaron a favor de los hermanos Cano, considerados un ejemplo para ellos. Por ello convirtieron la playa en una fiesta. ¡Sí! Una parrilla peruana, ¿ah? Al estilo peruano. Al estilo peruano. Los japoneses no solo aprendieron de los canos a surfear, sino también la picardía peruana. ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Fujimori! ¡Fujimori no! ¡Fujimori! ¡De pulazo! A ver, saca tu gorro. Bueno, bueno. ¡Saca el gorro! ¡Saca! Ok, ok. Con un tierno beso a su esposa japonesa y al lado de su hija, Carlo Cano, quiso disfrutar el merecido reconocimiento que ha recibido de un país en el que llegó como inmigrante y que hoy lo considera un ejemplo a seguir. Cuando yo rescaté al japonés, vino la policía, los bomberos y me pidieron todos mis datos. Y esos datos de ahí, después de 10 días más o menos me llamaron a la prefectura de Asahi y me condecoraron como héroe ciudadano. Y es que un héroe no solo es el que gana batallas, sino aquellos que avanzan en la vida a punta de esfuerzo, lucha por los suyos y dan la mano a quienes lo necesitan. ¡Saca!